Era en las 6 de la tarde, la gente iba llegando poco a poco en familia, entre amigos a presenciar el partido de vuelta entre las selecciones de Nicaragua y Haití. El ganador se adjudicaba a un cupo a la Copa Oro, la azul y blanco llegaba al duelo perdiendo en el marcador global 1-3, luego de caer en Puerto Príncipe, Haití. En el Estadio Nacional de Fútbol, los más de 15.000 aficionados comenzaron a alentar a los seleccionados nacionales, creyendo en la remontada. Un grupo de marimbas arrancó con la fiesta pinolera. El duelo inició, Nicaragua condujo los hilos del encuentro, pero la oportunidad del gol nunca llegaba, finalizando la primera parte sin anotaciones. La selección haitiana del duelo de ida no apareció por ningún lado, se miraba un onceno sin ideas, sin control del balón. Las esperanzas se mantenían, pero la desesperación en las graderías y en todos los hogares nicaragüenses comenzaba a mostrarse, porque ese gol que diera tranquilidad no llegaba. Fue hasta el minuto 84 que Juan Barrera, desde el punto penal, luego de una falta cometida, Luis Fernando Copete puso la primera anotación. Dos minutos más tarde, Barrera le estaba dando el pase a Nicaragua y lo selló con su tercer dardo, y de esa manera el capitán de la tropa nacional condujo a la azul y blanco, y a todo un país a la gloria. Nicaragua está por segunda ocasión en Copa Oro, al ganar 3-0 y dejar el marcador global 4-3. Nicaragua está en la Copa Oro ubicada en el Grupo B, junto a Estados Unidos, Panamá y Martínica.